un espectáculo de edad benjamín que yo te reconozco con muchísima gente este gran evento que que bueno hablar de ello como lo estoy haciendo ahorita que me está ganando el entusiasmo también te estoy ganando minutos porque tú eres el que lo debe de no 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 me da gusto digo y es una una charla una plática aquí muy informal pero sí formal para toda la gente que nos está viendo ahorita que hablas de la cultura qué gusto me da a mí que el maestro esna que es una eminencia en el aspecto de la cultura más puesto en todo el sureste en todo el sureste méxico que nos haya invitado a que seamos parte del festival internacional del mundo mayor don jorge es más baja es más basado entonces este yo lo voy a ver allá el próximo día 8 por allá en mérida lo cual le mando un saludo y hemos estado haciendo promoción también del festival internacional de la cultura maya el rally maya entonces para que vean la importancia en el aspecto que abarca este evento muchas cosas muy interesantes ahorita tocamos el aspecto cultural vamos a tocar también el aspecto gastronómico el aspecto histórico el aspecto cultural el aspecto social que hacemos una labor muy intensa y con la fundación telmex que nos regala ciencias de ruedas para niños jóvenes y adultos para que en cada lugar que paremos ya tenemos a la gente que le vamos a entregar sin costo alguno esa silla es una labor social del rally maya y de la fundación telmex igualmente en la empresa relojera frank müller que saca unas ediciones especiales de los relojes van a sacar en esta ocasión 50 y 15 de mujer un costo alto son piezas muy valiosas de ahí nos dan un porcentaje ese porcentaje va directamente para los niños diabéticos tipo 1 el año pasado se acumularon 65 mil dólares de esa de esas de 65 mil se repartieron tres partes iguales a las tres asociaciones de los niños diabéticos a hoy no viene un participante poblano pero que vive en suiza él fabrica aparatos auditivos en años anteriores nos donaba 50 aparatos auditivos escogíamos también a los niños que tenían problemas auditivos y él personalmente les dábamos ese obsequio con un costo aproximadamente de 40 mil 50 mil pesos y se les daba gratuitamente a los niños que lo necesitaban todos para que veas la gran magnitud de este evento que abarca muchas cosas y yo creo que gracias a esta labor y al contenido que tenemos de la península yucatán estamos dentro de los 10 mejores del mundo ahorita platicamos sobre este tema ya calificado por la fiba de los 10 eventos más importantes estamos en el tercer lugar es una gran satisfacción a cinco años a cinco años para méxico y para quintana roo y cancún que aquí iniciamos y desde luego mi agradecimiento a ti jaime porque fuiste parte de esta aventura hace seis años mucho gusto y seis años para mi historia seis años y ya pues somos parte de la historia el automovilismo no de aquí de la península a nivel a nivel nacional y a nivel internacional que bien que bien i